Este jueves 19 de enero llegan a la más potente de Madrid, Aguracló, los jueves de involucre salsero, las mejores salsas de ayer, de hoy y de siempre, en una sola discoteca, la más moderna y elegante de Madrid, Aguracló. Calle Carlos Martín Álvarez, número 49, Metro Portasco, Vallecas, Info y Reserva, 632-3756-98, la música llega a cargo de Gerald, Enterprise y DJ exclusivo, invitan los rompediscotecas, Ricky Mota y Rafaelito Arte, todos los jueves involucrate, jueves de involucre salsero, salsero.